Bueno, este, tenía un stand, una serie de chistes, una vez más corto. Vamos a introducir a Closure, lo van a tener ahí en el link. Closure sample que hay una vez. Vamos a comenzar por acá. Este, yo empecé a trabajar con tarjetas personales. Hay gente mala que dice que cuando yo era chico había un solo continente que no se había separado. Hay gente mala. Hay gente mala. En el ASCIA había menos caracteres. En realidad, si de acuerdo, esto no es ASCII, es EBCDIC. EBCDIC para el nombre de Membre. Y en la uva no había tinta. Ahí, no sé, se ve la expresión Fortnite. No había tinta. Entonces uno, como estudiante, ya sabía que decía. Nada más que por los obreros. En Fortnite, por ejemplo, el comentario se tenía que poner acá. Y con vos también. No se podía poner un comentario en cualquier lado. No, no. No, no. Eso no es lo mío. Lo mío es de alguna forma programar y demás. Bueno, una escuela que estaba investigando hace unos años. Ya vi una gracias a... No recuerdo que se estaba ya tía. Pero ya acá en Jugarri hace como 5 o 6 años una charla de closure. Y bueno, más o menos de la misma charla. No, nada. Tengo que ser un peri. Bien. Porque es closure. Yo estaba, y por eso te dije que le hiciéramos un toque más bueno. Sí, sí. Pero bueno, vamos a ver que sea más lenta. Igual hoy no sé si voy a operar mucho tiempo. No, no. Perdón. Bueno, ¿por qué es closure? Lo quería dar acá en el lado porque es closure como lenguaje. No sé si todos lo conocen. Esto es para introducción al closure. Para que ya saben closure se va a abrir un poco. Pero si ustedes son programadores y saben de Java. Les quería comentar que hace unos años ya, no sé, 8.000 años, apareció closure. Se llamaba Rick Hickey. Y este... Y de alguna forma, hay varios bots. Pero creo que ahí va a tener un enlace al sitio de closure. Que vamos a compartir acá con Espina la presentación. Pero la idea de Rick Hickey es de alguna forma crear un lenguaje. Cuando en aquel entonces en Java... Vieron que en Java lo que pasó es que hubo una especie de enquilosamiento de Java. De design y Oracle. Y lo que vitalizó a Java fue el open source. Y este... Pero el lenguaje, como lenguaje, empezó a quedar en el camino. Por eso hubo tantas spin-offs de lenguajes como Groovy, Scala, y en este caso Closure. Curiosamente para la gente que va a estar en .NET, no pasó eso mismo en .NET. El .NET fue más dinámico y hubo menos necesidad de crear lenguajes nuevos. Aunque Closure también está sobre el .NET. La idea de Rick Hickey es que quería... A él le gustaba a Liz, le sigue gustando. Quería hacer programación funcional, no tanto orientado a objetos. Tener soporte de concurrencia, que es lo que habíamos comentado recién. Y de alguna forma... No tirar todo eso, hacer un lenguaje nuevo, totalmente aislado, como podían ser los primeros hackers y demás. Sino que está para crear una plataforma Java. Para poder aprovecharla desde el ecosistema. Aunque no fuera todo absolutamente nuevo. Y también quería, de alguna forma, performance. Entonces no es interpretado, sino que en gran parte es compilado. Se puede interpretar como se puede compilar. La performance que puede llegar a tener, es interesante. Igual tiene alguna otra performance. Y también, lo que me parece que pasó con el tiempo. Es que se dejó un poco de trabajar tanto para aplicaciones normales. Sino que, como tiene un ambiente interactivo, y tiene varios usuarios interactivos. De pronto uno puede empezar a jugar con Java, sin tener que pasar por todo ese sitio de compilación. Y demás cosas que tenemos realmente en Clojure. Que tenemos realmente en Java. Toda esa empleada, sin la ficción de compilar. Por ejemplo, se usa ahora bastante, en los últimos años. En danas años. Como, por ejemplo, habrá visto también que se usa Python y demás. En realidad hay un montón de lenguajes ignólicos por arriba. Que terminan usando una librería más dura por abajo. Como Spark u otras. Bueno, acá está el sitio de Clojure.org. Una cosa interesante de Clojure, es que en sí es bastante sencillo. De cualquier cosa hay una comunidad bastante activa. Ese sería uno de los sitios. Pero hay varios sitios de la comunidad para presentar y demás. Y, es tan simple que es un hardware. O sea, me puedo bajar el hardware y trabajar. También es espartano. Tiene 300 instrucciones. ¿Cómo? Tiene 300 instrucciones. ¿En qué sentido? ¿Por qué? No. No sé. Acá me lo batí de una vez. ¿Qué es un Clojure? Sí. O sea, es un... Un Replay serval. Un Replay. Un Replay. Y acá abajo, está trabajando contra... Contra Java. ¿Y el Jarcito qué peso tiene? ¿Perdón? Dejada. Ah, no sé. No, pero chico. No. Ahora tendría que salir acá para verlo. Ah. Invenciones de... Es... Es... Pequeño. El tema, para adelantar un poco, porque tenemos poco tiempo, es... El tema de Java es el mismo que el de Maybelline. El ecosistema, un montón de versiones, paquetes, demás. Es el tema que tiene, de alguna forma, quedó infectado por el ecosistema de Java. Cuando está bien paquete, cuando está bien versiones, uno pone una versión contra otra y no anda. No se si le pasó eso alguna vez. No. No, puede. No, puede. La vez hablábamos hoy en la... Y pasó con Node, ¿no? Bueno. Pero yo creo que tengo más... Me tengo más, más... Más fe. Por ejemplo, Node tiene... Por mencionado, las librerías. Puedo poder usar dos librerías de... Con distinta versión. Y una no se choca con la otra acá. Tengo que empezar a ir a clips a ver los conflictos de Maybell, y pasarme dos páginas, que no lo compito para que pueda ser un componente y tal. Pero bueno, vamos a hacer un glue de Java y Internet. Pero, a lo que ustedes probablemente hayan visto o no hayan visto Libs, Libs es un lenguaje que está en una sintaxis muy particular, y Clojure lo adapta, y son todas expresiones. Son expresiones que uno ingresa, y la expresión más común es tener esa expresión en forma de lo que Clojure y Libs se llama una lista, entre paréntesis. Donde la primera parte es la función a aplicar, y las otras partes son los parámetros a evaluar. Ahí termina gran parte de Libs. Hay otra parte que son las macros que nos vamos a ver hoy, y otro tema que aparece que es el tema de estructuras funcionales, funciones anónimas y demás. Por ejemplo, yo podría definir una función de esta forma. Una cosa que hizo Hickey es que los parámetros de una función se ponen con una notación que no es Libs, con Chérez. Una vez en la lista se explicó, Stuart Sierra creo que lo explicó, dijo que en Clojure como diseño se dijo, las expresiones donde el primer elemento especial es la función, como ese signo más que ya es una función determinada, se ponen en listas. Y las que no hay una preferencia por el primer elemento, sino que todos los elementos de alguna forma iguales, se ponen en vectores. Ese corchete es un vector. Tiene un acceso rápido, cualquier cambio de la lista es más. Entonces yo puedo definir acá, lo que es un método de incrementar, y puedo poner ahora incremento 3 y es mayor. Entre las cosas que puedo hacer, hay un montón de funciones, por ejemplo, agarrar que incremento. Estas cosas ustedes las vieron ahora en los últimos años en Java, pero en los últimos años todavía puedo aplicar la función a toda la lista y obtener algo nuevo. Algunas cosas más interesantes es un doc de map. O sea, tiene documentación internamente, y también hasta puedo hacer un source de map. Y veo el código de map. Bien, nos vamos a pasar a ver por eso. Sigamos con la presentación. Bueno, si no quieren instalar el hard, porque les da perece, y no tienen lugar en el disco para instalar algo en el hard, te pueden probarlo en línea. Yo tengo XP, yo tengo XP. No sé si es de under browser ahí. Ahí vimos, yo usaba el app link, en línea de base. El CPM usábamos. El FIC de CPM es un mundo político. Expresiones, ya las estuvimos viendo. Vimos alguna definición de expresiones y demás. Y lo que quería conectar un poco con la charla anterior, es que las colecciones que tienen, que son una lista entre paréntesis, un vector que va en el coche, un mapa que tiene llaves y claves con dos puntos, parecido a lo que tiene el moto como símbolo, rubi como key. Rubi se lo sacó del moto de alguna forma. Y un set que es simplemente el numeral, llave abre y llave cierta para tomar un conjunto. Todas estas colecciones, yo tenía que haber preparado más una demo para mostrar cómo se manejaban y todo, pero la idea fundamental ahora, sacándola en esa demo, es que las colecciones estas son inmutantes. O sea, cada vez que modifico algo acá, se crea una nueva colección, de una forma bastante eficiente. No copian todo. O sea, sino que simplemente, si le agrego algo a una lista, aprovecha, le pone un alimento al principio, y el resto de la lista queda igual que antes. Eso es lo que quería Heike al principio. Y lo logró. Estaban tener un lenguaje funcional, donde las estructuras, en la jerga que tiene Clojure, que a mí me confunde un poco, es persistente. Lo llaman estructuras persistentes. A mí persistencia eran los ORM y todo eso. Pero esta gente de Clojure lo llama estructuras persistentes por algo así. Eso permite que haya concurrencia sin tener que hacer logs. Simplemente todas esas estructuras, al modificar se crean una nueva de una forma eficiente. No hay forma de modificar una lista, así que no hay, digamos, datos compartidos si usamos esto. Ahora, si usamos los tipos de Java, sí, podemos tener cosas. Porque, internamente, si yo voy a ver acá, por ejemplo, foo, es un string, pero si yo le digo, dame el tipo de foo, vean que usa Java. Hay muchas estructuras que son las de Java, pero después, no sé, si voy a hacer un tag de 1, 2, 3, como arreglo, me dice que es un Clojure Lamp Persistent Vector. No es el clásico vector de Java que tenemos, sino que uno que tiene implementado. Ustedes se pueden bajar el JAL, o se pueden bajar un ZIP. Y encima está el JAL, y si no, también está el código. O sea, el código de... de la... de todo... Y hago mi propia versión de Clojure. Claro, puedo hacer mi propia versión de Clojure. Hay implementaciones rígidas, que cuando empezó, lo quiso implementar, tuvo que decir entre Java y .NET, y decidió Java, por multiplataforma. Después también se hizo una implementación para .NET, que compila .NET, que tiene más o menos esto mismo. Y notablemente, se cumple la ley de AdWord, que si algo se puede programar en Kavascript, va a terminar siendo programado en Kavascript. Y está en Clojure Escript. O sea, puede instruir el skill en Clojure, en Kavascript. Una locura. Creo que lo hizo... No sé si lo iba a ver alta todavía. Pero, es de Suan Ode, la prueba Suan Ode. Pero, este... ¿Por qué es Clojure? También tengo una demo con Clojure Escript, pero, ¿Por qué Clojure Escript? Es discutible, pero la idea es que la gente ve como ganancia poder programar el mismo lenguaje en el servidor y en el cliente. O sea, eso impone una cierta impedancia, porque los grosos, y las librerías del ecosistema, no están preparadas todas para Clojure Escript. O sea, para usar React, hay que esperar a que alguien en Clojure Escript haga un puente contra React y demás. Entonces, no tiene alguna fricción en eso. Pero, en general, se permite, se puede usar el ecosistema de Kavascript. Hay gente que dice, bueno, entreno a mi equipo, en un solo lenguaje y capacidades, y esto lo uso del lado del cliente, como del lado servidor. Usar Clojure Escript solo del lado del cliente, yo no sé si significa tanto. A eso ya voy, tomo el agua de la manguera con café. Pero bueno, hay gente para todo, si es una vieja, y le ponía así el olor a su nombre. Eh... Ajá, que estamos... Cumpleaños, casamientos, y hay una cosa que tiene, que a mi me atrevía a traducir en español, es lo que se llama, como dice, homoiconicity. Ajá. Y... no es el nacional de Europa, sino que, el... es... la idea es que, el código, una de las cosas que tiene el ICIC, por la cual apareció la inteligencia artificial, de alguna forma, ligado a los 50, a través de John McCarthy, es que, el... el código, es un... tiene la misma estructura con datos. Ustedes vieron el DFN, que yo mostré por ahí al pasar, es una lista. Igual que una lista de números que tenía. O sea, las listas pueden ser, tanto cosas para captar, como pueden ser, simplemente, dar. Y entonces, yo incluso puedo crear, a mano, dinámicamente, un DFN, una función, que la... la creo, como una lista cualquiera, y después la evaluó. Entonces, hay un EVAL, hay un EVAL dentro de, de Clojure, para agarrar una lista cualquiera, y evaluar en cualquier momento. Imagínense que ustedes, podrían ingerear, lenguaje, un lenguático, que se vaya manejando a sí mismo, y pues se permita evaluar en el momento. No es algo súper, que hoy se usa en todos lados en Clojure, pero sí, está esa posibilidad. Sí, perdón. La única, preventiva entonces, EVAL? Bueno, no, la única, casi la única preventiva son, tres o cuatro, y ustedes van a ver, los invito a que busquen una charla, las leyes de Maxwell, de la programación, creo que es, el primero que le dio fue Alan Kay, el creador de Smolton, donde dice, donde pone ahí, y es una cosa que me llamaba la atención, cuando vi, un libro de diez años de los 80, había libros entonces, pero aquí era con el icono, Y este, que es, escribir IS en el propio IS. o sea, se puede escribir un IS en el propio IS, y les invito a todos a que escriban, un intérprete de IS, este, y después todo en dedicación, y después vuelvan a formar algo. Bueno, y lo que tiene, con respecto a la charla anterior, que todavía acá tiene una demo, pero bueno, vamos a saltar un poquito, es que tiene algo, que no, es interesante, pero tampoco fue algo que tomó, a todo Clojure, que todo el mundo lo usa, pero es el software transactional memory. El tema es el siguiente, yo puedo definir variables, que, se pueden modificar desde varios threads, si quieren. Y hay variables especiales entre los Clojure, que tienen, valores asignados a threads, o sea, cada thread, ve la variable A, pero cada thread modifica un, ¿cómo se llama en Java? en un thread, single thread, 3 local. 3 local. Son al tipo de variables, pero también tiene otras variables, que son compartidas por distintos threads, pero si hay un thread que la lee, y otra que lo modifica, o hay dos threads que modifican la variable, uno de los threads, vaya. Es como las transacciones en la base de datos, o sea, lo hace a nivel del soporte del lenguaje. Entonces, hay, hay instrucciones, van a ver ahí, hay instrucciones como Ducec, que permite, lanzar los threads, ejecutar un montón de cosas, pero si, de las cosas que modifico, tocamos esas variables, que son transaccionales, y hay otro, que también tocó las variables, uno de los dos, gana, y el otro, muero. O sea, tiene el costo de que hay un tema de, bueno, falló y hay que reintentar, el Ducec reintenta, pero por lo menos, no tengo que hacer yo los logs, yo te voy a venir la pregunta. Es el mismo, es el mismo. No, pero es importante porque el lenguaje aporta ahí, o sea, el lenguaje aporta que se pueda reintentar. Si, solito. Yo tengo que poner nada más que Ducec. Tengo que poner las instrucciones como Ducec, y tengo que poner después Ducec, y ya está. Este, no, aparte tengo que definir las variables como atómicas, o sea, porque hay distintos tipos de variables, hay una más que son atómicas. Para modificar una variable atómica, hay un set especial, y demás. Y eso, si es que quiero volver al tema de modificar variables. Si no, todo esto del Closure está orientado a que, creo otra variable. Digamos, cuando me explica un mapa, crea un mapa, es un copy on writes. Pero no hace un copy. Bueno, lo único que hace lo desfraza, de tal forma es que la lista queda, y hay otra lista que queda en la cabeza, y hay una cola de la lista. No, no hizo la copia de la apra, porque la apra, nadie la vamos a fijar nunca. Entonces, es eficiente, en ese sentido. Este, bien. Tiene compilación de fly, o si no, puedo pedir que compile antemano, y crear un hard, puedo crear un hard, y demás. Internamente, cada uno de los archivos que puedo armar, que son CLJ, lo termina compilando a un punto class, internamente, etc. Hasta puedo compilar con una función compile. En cualquier momento puedo agarrar un archivo, y compilarlo yo, on the fly, en medio del programa, y después hay que usarlo. Bueno, ahí hay unas referencias. Hay varios editores. Yo acá, por ejemplo, lo voy a tener. A ver si lo tengo. Ah, tengo una ventana abierta. Yo creo que las vi. Ahí está muy bien. Este es el servicio de Studio Code. Pero hay otro, este ni siquiera es el más popular, pero permite, tomar un proyecto de closure, y por ejemplo, esa dfn, que habíamos visto hoy, que era definir una función, con f12, voy a ir a ver la definición, etc. Entonces, ahí me está viendo, uy, cuánta ventana que tengo. Y este, me está viendo que está, no sé si lo entran allá arriba, que estoy en core.clj, porque gran parte de las funciones internas, están escritas en el propio closure. Hay un core.clj que se levanta, tiene gran parte de las funciones. De vez en cuando, al final, aparece una función, este, primitiva. No sé cuál es, el println, debe ser una función, y, uff, claro, no tengo acá punto, pero, el closure.core, el closure.core, el println, está dentro de ese core.clj. Pero hay otras funciones, que van directamente, a código java. Por ejemplo, acá, el gran, si quieren ver el código, del closure, hay una gran calle, llama rt, supongo que se llamará así, por runtime, que tiene todas las implementaciones finales, de cómo se maneja un mapa, y demás, que vimos, pero llega un momento, que termina llamando a java, java puro, para construir esas estructuras, y demás. Este, bien, sigamos, y, así como tienen Mabel, para construir un proyecto, y todas las dependencias, y demás, acá, no se salva, de tener Leinigan. Leinigan, es una cosa rara, es una historia, de alguien, que luchaba contra amigas, entonces, este es el sucesor de Dante. El año Tull, yo fijaba, entonces, le llamaron Leinigan, por un, un puente, no estoy muy segura ahora, pero, este, lo interesante de Leinigan, cuando yo tengo un proyecto, como este, que estaba viendo recién, es que, la definición del proyecto, está en el closure. Es parecido a lo que hace Scala, con SVT, pero más puro, porque Scala en SVT, la única vez que vivía, hacía algunos trucos, muy SVT, y, que no era totalmente Scala. Pero acá, hace un término de Spawn, de XML, de Maeve, y demás, y este sería, como el Fawn de XML, pero totalmente definido, en closure, extensible por closure, y demás. Bien, por ejemplo, lo ven ahí, las dependencias, se ponen como un arreglo, con un nombre de versión, internamente, va a buscar a Maeve, o a otra oposición, que se llama closure, este, después tiene, bueno, acá tiene pocas cosas, pero podrá tener plugins, dos puntos plugins, y tener plugins de desarrollo, y demás. ¿Cuánto me queda? Bueno, ya habíamos un ejemplo del proyecto, y el desarrollo web, les va a aparecer, también, una demo, por la verdad, pero, va a llevar un tiempo, les dejo ahí, unos ejemplos, como, los distintos ejemplos, de ring, con closure, y demás, que son ejemplos muy simples, pero para entender. Entonces, si ustedes vieron, Python, y, Ruby, tanto, en Python, por ejemplo, hay algo que se llama, WSGI, y en, y en, Ruby, está Rack, es una expedición, que dice, atender, request, de HTTP, y, por abajo, tener distintos, servidores de HTTP, por ejemplo, acá en Java, podría tener, u otras cosas, por abajo, pero, ¿qué hace el ring? ring, que es una, es una, de closure, lo que hace, es lo siguiente, define, handlers, vamos a ver bien, el detalle, cómo se va a pegar, pero, la idea es que, cada handler, atiende a un pedido, hay todo un mapeo, del pedido, entonces, lo que hace, normalmente, puede hacer más cosas, pero, normalmente, lo que hace ring, hace, una cosa principal, dado un request, devuelve un mapa, con lo que tiene que devolver, por decir, con los headers, que tiene que devolver, con el status de HTTP, y con el bot, eso, eso, de lo que se ocupa, al ring, después, todo el tema, lo que tiene ring, por abajo, es como, la gente vio, node, y express, tiene un middleware, es una cadena de middleware, que uno le va agregando ring, distintas cosas, para poner, antes de llegar a definir, el handler final, por ejemplo, autenticación, parcial de JSON, del input, lo que sea, hay una serie, de middleware, en todos los ecosistemas, de middleware, que hay que, hay que conocer, montados encima del ring, y por abajo del ring, se pueden poner, distintos servidores, como Neti, y otros, de HTTP, y entonces, gana, como decía el general, en la cancha, se ven los pingos, y ganan los mejores, que ustedes quisieran, poner por abajo, lo mismo pasa en Ruby, en Python, y en Yui, y en Yui, muy bien, muy bien, todos los demás, se copiaron de Yui, tengo que ver el Yui, no sé, no sé, pero como esto es muy, muy duro, ahí inventó, hay, 60 cosas como en el mundo de Node, ahí inventó, que es, el que define las rutas, yo puedo definir las rutas, por get, por post, y demás, y puedo definir, una aplicación, con los distintos, que pongo en el camino, entonces, ahí puedo definir la ruta, por get, por post, incluso, acá no está, pero con parcial parámetros, y demás, y hacer nuevas funciones, que son los hardware finales, que deberían encargarse, del resultado. Este, un poco, es uno de los más, este, usados, simplemente, alguna otra, a ver, no, este no lo tengo acá, pero, por ejemplo, ley, no, no, un poco, un, ah, como de ley, ley, ni 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 ni, pero, yo tampoco me acuerdo, eh, ley, eh, a ver, si lo tengo acá, eh, ley, Entonces el Anew tiene el concepto con Pochure, este es un nombre de un template, hay un montón de templates, después le pueden poner el nombre de la aplicación de ustedes. Entonces, es como los templates de Maven de alguna forma. O sea, uno se puede hacer un template, también hay un montón de templates, y hay templates publicados, y hay uno que hizo con Pochure para que no hagan todo el proyecto del cero, hace eso, y después se haga 3.1, me queda ahí la solución de ese proyecto que me lo crea ahí en el aire. Vamos a ver, lo tengo acá. Esto es un programa que va a salir después de un año en Windows, se llama DBS. Y bueno, entonces eso es lo que hay en el ecosistema, no solamente de Clochure, sino para otras cosas. Y la última que quería mostrarles, es que tiene algo un poco duro, no es el único que se usa, pero fue una opción que apareció. Entonces, hay un lenguaje de nuevo, otra cosa que se monta encima de Compute, encima de Ring, es un lenguaje de template en Clochure para generar HTML. Fantástico. Los dos puntos eso, G, tiene definidos, según DMSP, y los puntos G producen tal cosa. Los puntos G producen tal otra cosa. Y el dos puntos G producen, pone la vista en el body que viene como parámetros, como este sería una especie de layout. Ahora, ese... ¿Cómo llamás a este layout, digamos, con el body? ¿Cómo pone el pasaje con el body? A ver si los tengo acá. Los tengo acá en el ejemplo. Vamos a ver... Vamos a ver... No hay nada de forma, no. No hay nada de forma. El Clochure Sample... ¿Cuál es? Con Clochure Getbook... No sé si está acá en este ejemplo. Pero a ver si está en este ejemplo. Source... Handler... Ahí un vídeo. Y... Está... Acá... Acá está el layout, que es el como. Y entonces, como decías, el views es el como. Y tendría que buscar ahora... Donde... Hace la llamada. Pero termina llamando a como. Créanme. Ahí está, acá. Sí, layout common. Ahí está. No, ahora te vas a hacer. Yo te creía. Ahí está. Bien. El layout common, lo que hace... Primero tiene como un name space. O sea, layout barra common es como el name space y el nombre. O sea, hay un MP como paquete. O sea, puede llamarse... Como... También puedo poner todo el nombre y la... Y ahí en cada lista es como que tiene acceso al SL del otro que estaba viva, ¿no? Claro, que es el HIPCAM. El HIPCAM. O sea, esto seguramente al principio... Nunca lo habíamos visto. Al principio este... Este... Igual... El estudio común de SL está escrito en closure, ¿no? Claro. No es otro lenguaje. Sí, sí. Closure... Hasta en un libro... Escribir de SL es en closure. Claro. Lo mío es el dominicano. Pero... Sí. El autor lo... Es interesante porque... Sí, está ahí. El lenguaje es tan... Antica... Que permite estas construcciones... De una forma... Fácil. Y después todavía hay otra cosa más que... Ni siquiera nos ven el funcionario de la... Que son las macros. Sí. Que permiten expandir código... A... Antes de compilarlo. Es una cosa que... Bueno, hay que ver los links... Eso... Realmente... Tendríamos un tiempo... Explicarlo... Pero permite todavía... Hacer más DSLs... Y más cosas... Del tipo... No sé... En Ruby, por ejemplo... Estaba Capibar... No Capibar... No... Era... No me acuerdo ahora... Que tenía un DSL... Pero acá el DSL... Lo tenían... De alguna forma... Fuera del Ruby... Acá el DSL se puede armar... Directamente... El domain specific language... Hacer un pequeño lenguajito... Incluso... En los libros van a encontrar... Por ejemplo... Ejemplos de SQL... Muchos drivers de SQL... En realidad tienen... Un lenguajito... Que termina... Llamada... Y va surgiendo... De DSL... Mucha gente hizo DSL... Cuando leían... Por ejemplo... Le paso el body... Y... Le tiro un TAR... Que no... Que no tiene DSL... Le salta... El acuerdo de compilación... Si... 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 Porque... Eso depende de como lo compilen... Pero realmente... Este tipo de aplicaciones... Se compilan... A... Como se dice en ingles... Ahead of time... Este... Este... Acá creo que... Esta debe ser una... AOT... AOT... Es una opción de compilación... Que tiene acá... Que es para... Hacer un mover hard... Hacer todo hard... Y ya... Tenerlo todo compilado... Si hay algún problema... Exacto ahí... Ahí creo que... Perdemos algo de rival... O sea... No sé... Cuán dinámico... Puedo hacer algo... Pero... Este... Están... Todas esas opciones... Eh... Bueno... Y como última... Cosa... Un momento... Yo vine para cerveza... Pero... No me jodí... Ahí... No me jodí... Y... Vos habías pedido primero... Sí... Así que... No me jodí... No me jodí... No me jodí... Podemos salir y tomar algo... Sí... Este... Y bueno... Hay varias... Diverías en el ecosistema... Y... De... 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 De ciencia de datos... No te jodas... Es que estás en todo... Un montón de... Que viene el ecosistema de... Es un tema... Incluso... Debe... Acá... Pero bueno... Lo que pasó... En los últimos años... Es que aparecieron... DCL... Para... Debería a... No me acuerdo si a Spar... O a Spar... Me puse más Spar... Había Spar... También ahí abajo... Y este... Me llamó la atención... Hay un vídeo... ¿Por qué se permite usar Reprodu? Muchas otras librerías... Estás orientadas a compilar... Y después llamar a Spar... En cambio el último... Estás orientado a hacer un Reprodu... Hacer una evaluación dinámica... Y llamar a todo Spar... Y hacer experimentos y demás... Sin tener que... Comparse de toda la ventilación... Y historias... Y demás... Entonces puede ser un cambio interesante... Para hacer experimentos... Y después si... Lo compilan... O lo pasan a otro lenguaje... Y las llamadas a... Para evaluar online... Acerca a un Spring... Si... Si... No me fijé mucho... Pero eso es lo que me parece... Que ahora está más dinámico... El Project... Desarrollo web... Hay... Más hay ahora... Desarrollo API... O sea... En la parte web... O sea... O sea... La gente ya está dando bola... En el ambiente de Clojure... Aprojure... Escribe... Pero bueno... Ustedes verán si... Necesitan... Usar el mismo lenguaje... Pero después... La otra parte que está... Todavía... Así interesante... Es el tema de... Este tema de... Aprovechar el ecosistema de Java... Desde algo... Dinámico... No se tiene que pasar... Por todo el ciclo de compilación... Y demás... Incluso... Hay... Busquen Live Coding... En Clojure... Videos... Hay gente que... Programa un juego... Y demás... Interactivamente... Lo va probando... Y demás... Y simplemente... En el REPL... Queda una nueva clase... Se puede recargar... Se puede... Hacer un montón de cosas... Sin tener que estar... Pasando todo... Por el... Bueno... Eh... Preguntas... Yo puedo hacer dos aportes... Si... Eh... En el... Por el lado de ClojureScript... Para hacer single page applications... Es muy interesante usar el REPL... Así... En el browser... Lo que vos vas desarrollando... Y va evolucionando... La aplicación... Adentro del browser... Es muy interesante... Que pasa... Si... Yo tenía una... Una demo con Chessnub... Y en Chessnub... Yo puedo... En el REPL ese que vino... Puedo poner... No se... JS... Barra... Alert... Tal cosa... Y me aparece el alert en el browser... O sea... Desde el REPL que vimos hoy... Tengo acceso al... Al... Al browser que levantó mi... Mi... Aplicación... O sea... Puedo estar modificando cosas desde el REPL... De las cosas que están en el browser... Y... Incluso puedo cambiar un JS... O un Clojure... Y recompila solito... Y... Y... Me refresca la... La paga... Y... O sea... Está todo eso orientado al tema ese... De... De... Bueno... No pasa por poder... La otra era... LUMINUS... Es... Son templates básicamente... Si... Están bastante buenos para hacer aplicaciones web... Si... Tenía un enlace a LUMINUS... Lo que me asusta ahí... Ahora justo no tengo la venta abierta... Es el... Project.clj... Que produce... Es una... Una lista de... De paquetes... A paquetes... Si... Pero bueno... Es una vez que uno se acostumbra... O sea... Yo por eso no hice una aplicación web grande... Ni nada... El estilo... Está bueno para empezar a... Prototipar y jugar... No... En si no me asusta... No me asusta... No me asusta... Cuando uno quiere cambiar algo... Eh... Me parece muy frágil todo el día... Pero... Me parece a mí... No sé... Como yo ya estoy viejito... Y tengo que pasar a programar en Excel... La gente decía eso... ¿No? Tengo que marchar a esta altura... Después de los 50... Soy un imputado... Y eso es eso... Bueno... Preguntas... Bueno... Le agradezco a Espina... A jugar... Y a Pedalia... Gracias... Hoy me tocó pagar la significada... Al final... Dos o tres años... Venía a vivir a Pedalia... Gracias... 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 Aplausos...